Muchos han esplendado, toman este voto, marzo delicado. A mi colega he aprendido, que mientras este vivo, hay que celebrar, no hay un nuevo tío. Por eso el susto, grito por las damas y por los amigos. A mi colega he aprendido, que mientras este vivo, hay que celebrar, no hay que celebrar. A mi colega he aprendido, que mientras este vivo, hay que celebrar, no hay que celebrar. Para el corazón, no las cantidades, mi ánimo hay abajo, yo lo voy a celebrar, este no es mi placer. Y ahora que estoy parado, se te viene el pensamiento, de los desacuerdo, vi que me hicieron. Hoy vengo a buscarlo, miro para el cielo, quiero su recuerdo.